Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion Desde DrakenSand y Dios mío lo he dicho tan rápido que no se ni que narices he dicho Hola, buenas, vamos a ver, me centro un poco y empiezo a decir las cosas con mas calma Bienvenidos a DrakenSand, de nuevo, Da Herrera, vale, nuestro personaje secundario, bueno, terciario o cuarto No sé, realmente creo que es el cuarto personaje por la cola Pero vamos, el caso es que teníamos una serie con esta señora y vamos a continuar dándole un poquito de caña ¿Cómo vamos a hacer esto? Poco a poco, vale, o sea, voy a intentar ir subiendo vídeos para que tengáis contenido de DrakenSand Pero sé que la mayoría de vosotros lo que queréis son vídeos del mago porque lo que queréis es alguien que pete y que destroce y todo ese tipo de cosas Bien, no os preocupéis, intercalaremos, como hemos hecho siempre Entonces, tema importante, lo primero de todo, daros las gracias porque subí el otro día el vídeo de DrakenSand con el mago Y os moló un huevo, pero un huevo, o sea, se ve muchísimo Muchas gracias por todos esos likes y os recomiendo que le vayáis dando like a este porque va a ser otro pedazo de episodio que te cagas Venga, vamos a ello La idea, vamos a coger misiones, vamos a ir con la Herrera Guerrera, perdón Esta no es una Herrera, es una Guerrera Vamos a ir a completar mis sencillas y, mientras tanto, pues como siempre, os voy comentando cosas, ¿vale? Ambición y desesperación, prisión de almas Ya conocéis a Rutina Flynn, la mano derecha del príncipe Aldred, ¿verdad? Hace un tiempo siguió al príncipe a la prisión de almas, pero nunca volvió De Herrera, os lo ruego, buscadlos a ambos, el príncipe es nuestra última esperanza ¡Cómo no, Obi-Wan Kenobi! Vamos a ir para allá Somos sacerdotisa en el Fertari Venga, a ver Realmente no lo decía Obi-Wan Kenobi Lo decía la princesa Leia Por dejar ahí el comentario friki Venga, vamos a ver El culto de Nefertari ha ocupado el monasterio al norte de Slithmoor Y han secuestrado a la gente que allí habitaba Por suerte, uno ha conseguido huir y llegar hasta nuestro santuario Perdonad, estoy como muy excitado Pero parece haber sufrido muchos trastornos mentales, como yo Quizás consiguéis vos sacar más información a Leonard que yo Vale, vamos a ver Ya tenemos todo esto, ¿sí? Y sí, vale, perfecto Tenemos muchas misiones Vamos a entregar por aquí esto A ver Hablar de las experiencias del monasterio El comerciante murió sin alma Pero se despertó bajo las esferas de las mesas de cristal Como tantos otros Tan solo puntos en la lista del nigromante Oh, el amor nunca muere Venga, vamos a ver Escuchadme, yo morí en la prisión de almas Mi alma huyó hasta introducirse en el cuerpo de este granjero Ya que prometí a mi amor un anillo Y no me iré de este cuerpo hasta que pague mi deuda Hacedme el favor de recogerlo Se encuentra junto a mi cuerpo sin vida Vale, el caballero Leonardo Este no es Leonardo Entonces, o sea, esto es el cuerpo de otro Que se ha metido dentro de este ¡Uf! ¿Eso es una violación? Vamos a ver Conocí las palabras de la más antigua Las profecías La impostora robará las almas de los incrédulos Los muertos se despertarán por la batalla No consigo entender todo lo que Leonard nos ha dicho Pero estas listas evidencian una sistemática determinada Debemos centrarnos de lo que hay escrito en la isla Tráedme la lista de cada mago con el que acabéis Destruir las esferas del mal Para que no se sigan usando inocentes Como herramientas para el culto Vale, ok, vamos a ello Eh, joder, otra misión Pero por favor, déjenme Que no tengo parado tanto He oído que queréis acentraros en la prisión de almas Deberíais seguir buscando a las personas secuestradas Que al gobernante Ailwin Tengo que ofrecerle algo más que cadáveres Rescatar a alguien con vida Vale, ok Bien, dicho todo esto Temas importantes Si estás viendo por primera vez el canal Y no estás suscrito Suscríbete ¿Por qué? Porque hay mucho contenido Hay muchas cosas Porque soy una persona muy fan de los videojuegos Muy fan ¿Cuánto? Mucho ¿Vale? Así que suscríbete Si te gusta el track ese Suscríbete Y muy importante Chicos Si ya estáis suscritos Acordad de mirar si tenéis lo de la campanita ¿Vale? Porque como me he tirado un tiempecillo Sin subir videos Por los temas que yo os expliqué en aquel video ¿Vale? Eh, evidentemente Cuando yo dejo de subir Automáticamente YouTube Si no entráis en mi canal Lo que hace es que os quita la campanita Así que si queréis estar informados De cuando subo videos Que sí que queréis ¿Verdad que sí? Claro que sí que queréis ¿Vale? Eh, darle a la campanita Eh, muchas veces la deshacía Pero es el propio YouTube ¿Vale? No, no flameéis en contra de otra persona Que, que no Que es, es YouTube Bueno, todo esto de aquí Me lo estoy cargando Realmente no me hace falta Demasiado Pero es que se han puesto por medio ¿Sabéis? Así que Si se ponen por medio Yo los reviento Ah, tengo un monito Ya no me acordaba El monito Es verdad Lo conseguimos Eh, al Pues no sé por qué Lo compraría, supongo Para la bolsa del coleccionista Para tener cosas Pero yo un monito Qué guay No me acordaba El monito ¿Qué daba el monito? A todo esto ¿Da algo? Aparte de Hermosura y ternura A partes iguales A ver Darme un segundo Vamos a mirar la bolsa del coleccionista Eh, bolsa del coleccionista Aquí A ver Monturas no Compañeros Domesticados Bestias salvajes Monito Llama al monito descarado Te sigue a todas partes Come un montón de plátanos Y hace malabares No hace una puta mierda No hay bufo con este señor Aldeano de Grovery Eso es lo que viene a decir ¿Vale? O sea, os he puesto la traducción No está subtitulado Pero, pero Viene a ser eso Bien Vamos allá Tema importante Hay gente Que todavía entra a mis vídeos Gente De habla No Española Digamos O sea, de habla inglesa Incluso alemanes Y cosas por el estilo Si estás aquí Esto es un vídeo narrativo ¿Vale? Con lo que te vas a comer subtítulos Para aburrir Si te gusta Déjame un comentario ¿Vale? Por saber simplemente Porque es que me llama la atención Poderosamente El tema este O sea, yo no me meto a ver gameplay Bueno, sí, sí Sí, algún gameplay Si me he visto en inglés Pero vamos No es lo habitual Y me sorprende Sobre todo para entrar a ver A semejante cacho de pedazo de trozo De youtuber como yo Porque soy un cacho de pedazo de trozo Es decir, algo minúsculo Minúsculo Ey Este también lleva un mono ¿Por qué? ¿Lo regalaron o algo? Y por eso tengo un mono Has leído las escrituras Sagradas sin resultado Venga, pues seguimos De aquí no ha salido Enfrentamiento Así que bien Oye, la verdad que No está mal la herrera, eh No me acordaba ya Del personaje Para que no Hace mucho tiempo Que no he jugado con él Y me estoy dedicando más A spamear el click Que otra cosa Porque Con la tontería del Wow Se me ha quedado Lo del spameo Del click Así que Bastante bien Dice la señora ¿Vale? Lo podéis ver en su mirada Es como Angelina Jolie Pero Pero después de De enterarse que Brad Pitt era gay ¿Verdad? O sea, tiene esa cara Brad Pitt no es gay Yo qué sé, tío O sea, tampoco está en su cama Déjame Yo tengo que Pensar que es gay Porque es la única Razón que puede quedar Para que No todas las mujeres Quieran estar con ese hombre Yo qué sé Todavía la sabrá Que dirán a mí Me da igual que sea gay Con tal de tenerlo en la cama No tengo peluches Venga, vamos a ello ¿Qué es esto? Nada Ha perdido agua bendita Sobre la estatua Sin resultados Te peto Se llama el El resumen Mírala Ah, que eres gay ¿En serio? Brad Eso no me lo dijiste Pues ahora adopto Que fue lo que pasó Ay, perdonad Esto es muy malo Pero a mí me hace gracia Es como lo de La pestaña de comunidad Por favor, chicos La pestaña de comunidad ¿Vale? Realmente Cuando pongo cosas En la pestaña de comunidad Más allá de simplemente Que lo veáis Que muchas veces Tiene a ser eso En muchos de los casos Realmente estoy poniendo cosas Que se pueden catalogar Como hasta incluso interesantes Hasta incluso Y luego hay cosas Gilipollezes Pero hay cosas hasta interesantes Por cierto Os voy a ir dejando Por aquí debajo Para que lo tengáis también El Discord ¿Vale? Si no está el enlace Del Discord Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Porque soy muy dado A subir el vídeo Y que luego después Me olviden poner cosas ¿Vale? Pero voy a intentar Ponerlo en el comentario Fijado ¿Vale? No en la descripción Hasta en el comentario Fijado Entonces para que lo sepáis Que bueno Abrí de nuevo el Discord Y los que Seis más peterán No diré Ay, esto no estaba antes Estas hierbas Estas misiones Es la primera vez que las hago ¿Han incluido misiones nuevas? ¿En serio? ¿Hay misiones nuevas? Esto me está Me está molando Me está molando A ver si es verdad Que del 30 al 40 Hay misiones Y no como antes Que madre de Dios Subir esos niveles Es lo que cuesta Que llegas a un momento En el que dices Bueno, ¿y ahora qué hago? Sigo matando, ¿no? Porque lo que es subir, subir Lo bueno que tienes Que con este personaje Ya sí vamos a poder hacer paralelos ¿Qué son los paralelos? Bueno, pues esos mundos paralelos Que es una repetición de los mapas Pero que te permite En un momento dado Cuando no tengas misiones Continuar subiendo De una forma rápida Entre comillas Muy entre comillas ¿Vale? O sea, pero muy, muy entre comillas No toques a mis Estos Has destruido La estatua de Nefertari Con el poder de la alianza ¿El poder de la alianza? ¿What are you talking about? ¿De la alianza? ¡Por la horda! Vale, eh, perdona Eh, a ver Eh Había gente que se lo sabía, tío En el idioma Ya sé que salía Que es como orco Básicamente Has dispuesto el cuerpo De porfarador negro Como si hubiera muerto En una emboscada Y no muerto ¿Vale? Ah, esto es por la misión Esa del engaño, ¿no? Que teníamos que Que hacerles pensar Que se habían vuelto En su contra Los Los del culto Para que dejaran De ayudarle Pin, pin, pin Tasca Triquití Tragata Vale, esa Quizás habilidad Tengo que utilizarla La primera de todas No me hagáis mucho caso Pero puede que sea así Vale, vamos a ir para allá Y vamos a la siguiente zona Bien Eh Vamos a pasar de todo este encuentro ¿Vale? Porque realmente matar a esta gente Me da un poco igual Así que Para adelante Yo tengo caballo ¿Por qué voy andando? No lo sé Nunca lo sabremos Misterios Insoldables de la ciencia A ver Ya voy a terminar esto Porque ahora me van a golpear Dentro de que saco el caballo Y no Pero es verdad Aquí tengo caballo Tío, no comen el WoW Por cierto Si no estáis viendo la serie El WoW Estáis perdiendo el tiempo Bueno, en serio Los directos Esta tarde tendremos directos Métete en normal Anda, no te flipes Que tienes un personaje De mierda, hombre Te vas a meter aquí Ahora en letal Claro Claro que sí Guapi ¿Y qué más? Adiós ¿Qué de cosas hay aquí, no? Hostia, que recuerdos Este es el mapa Que hice el otro día Este es el mapa De la Q Deformado Eso sí, ¿vale? Porque no es exactamente así Pero vamos Que esto lo hicimos el otro día ¡Por la gorda! Notas del culto No te líes Arañitas Por cierto ¿Vimos estas mismas arañas? Joder Vale que sigo hablando ¿Vale? Pero es verdad Que la vimos Las mismas arañas Tal cual En la cueva De los kobolds Tengo que ir a Son prácticamente iguales No son exactamente Tampoco vamos a decir Exactamente iguales Pero bueno Casi, casi, casi Alguna braya Que estará diciendo Dios Que son misiones Pero Pero Y escucharme a mí Eso No está pagado No está pagado Que por cierto Si queréis pagar Como comentario ¿Vale? He puesto ya El tema De los suscriptores Y tal La membresía ¿Vale? ¿Me está golpeando algo? Es que me estoy muriendo lentamente Me estoy muriendo lentamente Vale No sé cómo es la canción Oh Enemigo nuevo Enemigo nuevo Socio Ah no Que esto es por el evento de navidad Ah vale Ok Estos son los de la pólvora Estas Ok Oh que guapo Tío He visto un enemigo nuevo Y era de un evento Que ya ha pasado Gracias Mezcla de aceite Estos son ¿No? De profesor Yulo Efectivamente Es de los elementos Vaya puta mierda Yo estoy feliz tío Hice el vídeo De lo de la pólvora Luego después me lo dejasteis En los comentarios Os lo agradezco un montón ¿Vale? Lo que pasa que ya no Ya no iba a hacer nada Con ellos Pero vamos El caso es que Me dejasteis los comentarios De cómo funcionaba El tema de los elementos Cuando ya Ya dices Bueno pues ya está Yo ya Mira 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 Luego suene eso Qué chulo Son cohetes andando Que básicamente son los enanos Los 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 enanos oscuros Pero que le han puesto Un capirote en la cabeza Es como la gente En Semana Santa Siguen siendo los mismos Pero con un capirote en la cabeza Vale vamos a ver Sigamos por aquí Hay un montón Ah vale Se marcan Ah Se marcan en el mapa Como la zona ¿Veis? Eso que aparece ahí Hostia que guay La habréis estado viendo Durante todo este tiempo En el evento Yo la primera vez que lo veo Yo estoy como sorprendido Pero básicamente Son las zonas En las que creo que aparecen Los Los cohetes Fin A ver que lo mismo Estoy flipando un poco Y me van quitando ya vida Y tampoco les hago yo Tantísimo daño ¿Sabes? Como para decir Oye se te está Andando súper bien A ver Baja aquí Que no has cogido esto Píllatelo Ábrete esto Colmillos Uh Colmillos Cállate Que esto Que me mejora Lo he dicho así como Colmillos Ya ves tú sabes O sea Luego de por su Que me mejora Genial Estupendo Maravilloso No me acordaba Que como esto Es un level bajo Ahora mismo Cualquier cosa Prácticamente Me produce un Me produce gran cosa En el pecho Cada cosa que recoge A lo mejor Espameo mucho Lo del tema este De la habilidad A ver Esto te ya quito Me está dando A ver Vamos a cargar más a este Creo yo Ahí Quite Finalizo Vale Hemos cogido por aquí Cosas Cinturón Uy Esta vez no me ha mejorado Hubiera sido bonito Que esto también Me mejorara Vale Vamos manejando Bastante mejor El guerrero Que va tío Bueno pero Déjame Que yo pienso que si Ay estoy volviendo Para atrás Pero es que se regeneran Las mierdas estas Pero esto es mazmorra Porque se regeneran En una mazmorra No debería No No debería No A lo mejor Te puedes quedar En la misma zona Simplemente Reventando Bichos Y ya está Vale Tenemos aquí otro élite Vamos a por él Ahí estamos Venga Lelite Espera 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 Chichi No No Pupa Pupa No Pupa Pupa Mucha pupa Uf Pero muchísima De más A ver Estate quieto No utilizas tus habilidades Llega un huevo El colega este ¿No? Me dicen Lo que más de Pupa Tío Es el veneno Más que él Increíble Pero cierto Guarda almas Podría haber utilizado Legendario Sí Podría haber utilizado Podría no haber utilizado Ninguno Sí Pero está para eso Hombre Ya conseguiremos más No os sufráis Es que ahora no se pueden conseguir Ya lo sé Pero bueno Tú déjame Soy feliz Vamos a ello Realmente Las puedo recoger aquí Las notas que me faltan Y no me hace falta irme a A pelearme con quien no debo Pero bueno Ah Porque es que no en todas aparecen Claro y así Esto es muy bueno tío Porque esto antes no pasaba Para evitar que tengas que hacer Todo el mapa de nuevo Lo que han hecho ha sido Directamente Como le han puesto probabilidad a esto Hacer que reaparezcan las urnas Hostia Es una forma de tenerte En el mismo mapa Aburrido Porque tienes que Tienes que estar repitiendo Y yendo a buscar más Pero Pero al mismo tiempo Te han dejado ahí La oportunidad De que no tengas que salir Y entrar al mapa Está guay eso ¿Vale? Notas 9 de 10 Esto es muy Muy de otro juego ¿No? El tema este Ahí estamos 10 de 10 ¿Qué más tenemos? Prisión de almas Reúna la pinta Lista Venga Pues vamos a A la prisión de almas Vamos a coger desde el port Ese Vamos a coger el caballo Vamos a dejar ya de andar Que me canso Vamos para allá Y Vale Pues Gracias a la magia En la edición Ya hemos llegado Ya estamos en el siguiente sitio ¿Vale? He cogido directamente Y os he metido ahí un cortecito ¿Hais visto la nueva cortina? Algo maravilloso Algo digno de ver Algo que no está En los anales De De YouTube En el rewind Lo tenían que ver Sacaba esa cortinilla Si no fuera porque La acabo de hacer ahora Vale Vamos a ello Llave de jaula Este super El que tenía ahí aquí ¿No? Fin Fin Lista de magos reunidas Una de 20 Esto va a ser interesante Ahora parecen como Mago Nefertari ¿Estos antes no eran Cultores? ¿Algo así? ¿O me lo estoy inventando Fuertemente? Puede ser que me lo estoy Inventando fuertemente Pero me suena algo de eso ¿O me quiere sonar algo de eso? Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Fin ¿Te habéis dado cuenta Cómo manejo las habilidades? Que arte Tengo Pero que arte Payo Que arte Fin 3 de 20 4 de 20 5 de 20 Vale Bastante bien A ver que tal nos llevamos Con estos señores Vale Bastante bien No me ha resultado Complicado Puedo decirlo A ver Estatequito Mientras que llego Ya está Estupendo Estupendo Vale Por aquí tengo más cosas Que hacer Tengo por aquí Otra pelota de estas Tenemos por aquí Jaulas Las jaulas Creo que Si no tengo llave No la puedo abrir O sea que Ah pero mira Se van regenerando Las jaulas O Ah no Que es que está arriba Vale Ok Ok Vale pues Por aquí abajo Hay otra Que vamos a ir a por ella Porque Si no Puedo saltar Si Claro que si No voy a poder 4 de 8 Y Cofre No es que sean Especialmente interesantes Los cofres Al principio Más allá de Las ganzúas Y todo eso Equipamiento Pues está gracioso 252 de valor De armada Ya pero Todo lo demás Lo único bueno Que tiene Que tiene también No pero el otro Tiene también Dos engarces Así que Pásale Sube Vale Hacemos esta de aquí Y continuamos Hacia el centrete Guay 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 A esto lo vamos a hacer Rápido Y con esto Nos habremos quitado Pues Un puñado De misiones Gracias por hacer Tu habilidad De verdad O sea Enormemente agradecido Porque le estaba dando Al botón Y no quería salir La habilidad No sé si Es porque me estaban Golpeando o algo Debería reservarme A lo mejor La habilidad esta Más que para entrar Que también lo puedes utilizar Porque evidentemente Hace pupa Y cosas por el estilo A lo mejor Utilizarla para salir Lo que pasa Que tengo puesto El tema ese De que De que haga pupa Si más no recuerdo Y creo que sí O sea Básicamente Hago daño Cuando Cuando utilizo La habilidad Es decir Donde caigo Pin Pupa ¿Veis? Hace un área De daño Entonces creo que puede ser Interesante en este sentido El tenerlo Como habilidad de entrada Y no como habilidad de salida En el caso del mago Por ejemplo Pues es más bien Habilidad de salida La utilizas para Pirarte rápido En los sitios Cuando se te pone La cosa tensa Vale ¿Me he dejado por aquí Una o O está arriba Está arriba Ok Pues venga Sigamos subiendo ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Me dejas? Sí Qué guay Me han dejado subir A ver Pesado Que sois Muy pesados Vale Perfecto Con esto Completamos La de las jaulas Y llevamos Siete pelotas Suspendidas Ocho pelotas Suspendidas ¿Por qué me sale aquí esta? No la he abierto La he abierto antes ¿Verdad? Pues que había otra cosa allí No la he recogido Oh Sí Creo que me he dejado algo allí Me va a tocar volver Lista de mago 12 de 20 Vale Indicio de una pelea Ok Vale Vamos a completar esta de aquí Y ahora vamos a La de allí abajo Voy aunque sea con el caballo En un momento Y ya está Tampoco pasa nada Como puedes utilizar el caballo dentro Es algo que me llama Poderosamente la atención Dentro de lo que debería De considerarse Como un mapa de instancia Que es este Puedes utilizar el caballo Pero luego es bueno Pues utilizar las habilidades De la ciudad Tienes que cargarte A todos estos de aquí Antes Rey, príncipe Fenómeno Fiera Masodonte Si no te cargas a estos No paran de respawneártelo Putos esqueletos Y esto es el combate Sin fin El combate Sin fin Ya lo siento Os lo habéis comido A ver Esto por aquí Esto por aquí Habrá alguno en su casa Diciendo Tío que uso cascos No me chilles así en la oreja Que cantas muy mal Ya lo sé Por eso soy youtuber No cantante O que eres youtuber Eres un youtuber de palo Déjame con mis sentimientos Quiero hacer un millenium Venga A ver Vamos Venga 12x15 Venga Que esto ya termina Esto está Casi Lo bueno que tiene es que Me está dando la sensación Como que Que sí que se pueden Hacer fáciles El A ver Ahora Se pueden hacer fáciles Las misiones Lo cual está guay Venga Que estamos haciendo La de antes Paren Utiliza un poco Lo del dragón ¿Verdad? Debería utilizarlo un poco más Que guapo estaría Una segunda barra De acción Aquí arriba ¿Sabéis? Que se pudiera activar Por ejemplo Con O sea En plan Un botón extra ¿Sabéis? Estaría súper guapo Para los que queremos utilizar 25 habilidades Al mismo tiempo Porque tenemos Todo el La peste del mago De estar acostumbrado A tener que utilizar 15 botones 20 de 20 Ya tenemos Todas las listas De magos Esto está Done No, ven aquí Ven aquí Si ya no te libras Amigo Vale Nos falta entonces Terminar con las pelotas No sé si es una frase Pero da igual Porque ahora ya lo piden No son family friendly Por fin Youtube Te has dado cuenta Que hay gente Que no hace vídeos Para niños Genial Me alegro Es que de verdad Que vaya época Manso Solo el tema De que decías Cualquier cosa Y automáticamente Youtube decía No, eso no lo pueden ver Los niños Pues desgraciado Pon algo Para que podamos decir Nosotros el vídeo Para niños O no Yo no hago vídeos Para niños Yo no entretengo No soy Peppa Pig No me hagas Estar todo el rato Contenido Con lo que digo Así que Me alegro Enormemente Es una de las mejores Decisiones que han tomado En los últimos años Una de las mejores De verdad O sea Ahora mismo Es un momento En el que Realmente A mi si me ilusiona Youtube Os lo digo así Que con tanto Como se oye De la gente Que está en plan No tío Porque es que va todo muy mal Espérate Contigo ahora hablo Ahora me cuentas Tu problema Espérate Acabo con todo esto de aquí Y ahora Ahora me cuentas A ver que te pasa reina Princesa Genius Que estás enterrada A ver Derrera Aquí estáis Habéis encontrado mi espada Bien Cuando me dieron gravemente Y me capturaron Tuve miedo de que todo Se hubiera perdido Pero ahora vos y yo Buscaremos juntos Al príncipe Aldred Derrera Me dieron de gravedad Cuando me capturaron Los no muertos Necesito una pocima curativa No, no Una de las vuestras No Que las necesitaréis vos misma Un centinela Me robó la mía Pues nada Vamos a buscar tu poción Bonica Si no fuéramos perdiendo Por ahí las cosas Ven aquí Tú eres el centinela ¿Verdad? Más de velocidad de ataque Ahí Bien Vale Dale Premo Y ahora Esta habilidad No No ha funcionado ¿Verdad? Esta habilidad Es la que Hacía así Como una especie De dash ¿No? Realiza una arremetida Para evitar que tu objetivo Escape Correcto Vale Seguimos cogiendo Modelos de cosas Yupi 15 de 15 A ver ¿El equipamiento me mejora? No Es a una mano Es lo único Bueno que tiene Que con eso Me podría empezar a poner el escudo Pero Es que ahora mismo Necesito daño Tío Así que Nada Escudos Hostia Llevo el inventario En la B Completamente Que raro ¿Verdad? Esto por ejemplo Si que me interesa Aunque baje uno de daño Pero subo un poquito de vida Así que me interesa Esto Me interesa Más vida Más valor de armadura Esto Me interesa No Esto en concreto No Esto me interesa Un poquito más de resistencia Sin 15% De puntos de vida De este objeto Bueno Vale Ok ¿Por cuál lo vas a cambiar? Por el anillo de plata Ven Cambia 7 247 Que me mejoran esas dos Pero bajo bastante Valor de armadura Lo único Que me dan velocidad de movimiento Pero No No me voy a quedar Con ese objeto A ver Toma Tu poción Arrebata Arrebata Ah 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 Yo pensando Que me lo iba a dar Ya directamente ese Que era el que me habían marcado Claro Y era la bola Lo que me estaban marcando No eso Pum Te lo expliqué En tu boquilla Uh Interesante Interesante Di que sí A ver Valor de impacto crítico Realmente no es lo que necesito yo Perse Y el 15% De vida A lo mejor Me interesa más No lo tengo muy claro Habría que Habría que probarlo Pero A ver Bajo vida 5143 Y 5112 Pues realmente Tengo más vida con esto Vale Ok Vale Estupendo Venga Prosigamos Listo Darle la pócima Ah Mis heridas han sanado Os lo agradezco Ahora sacadme de esta jaula Tenemos que encontrar al príncipe Aldrete Y al sumo sacerdote Uno de los coleccionais Colecciona almas de Nefertari Se llevó la llave de mi jaula Tío ¿En serio? O sea ¿Hay algo que lleves tú encima? Me gustaría bastante ¿Sabes? Que No tenga que estar yendo ya por todo Ok Ya tengo la llave Vamos a sacar al ruado No Que hijo de puta eres Pero que hijo de puta Pero quien Oh Menos mal que va a hacer un fragmento entre mundos Venga Vamos para arriba El trotamundos Ya le he liberado Por fin libre Os lo agradezco A partir de ahora iré con más cuidado No os preocupéis No volverán a derrotarme Ni a capturarme Os lo prometo Claro que sí guapi El príncipe Aldrete Siguió a esta tal Cali Voluntariamente Pero ¿Qué pretende hacer Cali Con el príncipe? Tiene que haber alguna pista Sobre lo que está tramando Allá arriba En la guardia del mentiroso Busquemos por separado Que tenemos que darnos prisa Vale Bueno pues entonces Yo voy a ir a recoger La otra La otra misión Misión fail No pues en este caso Va a ser un Misión accomplished Que lo mínimo en los idiomas tengo Madre mía Misión completed Que también decían Ay Porque me hacen gracia Esas gilipollas Vamos para acá Vamos para acá Que tengo algo que hacer Aquí abajo Ah que te he dejado Aquí encerrado Por fin libre Ya que se había perdido La esperanza Porque trajeron Muchísimos cadáveres Y prisioneros Y muchos camaradas ¿Sois de la alianza? ¿Quién habría pensado Que las historias Sobre vuestras antiguas órdenes Serían ciertas? De Herrera Quiero llevar a los aldeanos Liberados de vuelta a casa Lo cual será mucho más fácil Si derrotáis a los centinelas Inhumanos de aquí Distraedlos Ya están dos muertos Elimina 25 Jue Caray Hay que repetir esto Unos dos container Ahora nos vamos a llevar bien Pero han llevado A muchos aldeanos Aún más arriba Y me preocupan Descubrid Que les ha ocurrido Lo ruego Yo me ocupo de nuestras Retiradas de la presión Es que me he quedado Un poco pillado con esto Ahora nos vamos a llevar bien Pero tú Come mierda Si te acabo de sacar De una presión ¿Cómo que ahora Nos vamos a llevar bien? Claro que te vas a llevar bien O sea Me tenías que estar besando Las putas botas Tío Que te iban a dejar aquí Bueno tío Tía En este caso Supongo Yo que sé Pero Es que ahora Nos vamos a llevar bien Y antes No, no te jode Anda Anda Flipa Venga Vamos a dejar esto por aquí Me ha dejado roto La tía esta Y que ahora nos vamos a llevar bien Tóquete la polla O sea Dedícate a rescatar gente Para esto Bueno Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis reventado el botón de like Que hayáis dejado muchos comentarios Y todo ese tipo de cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!